¡Toma lo veas, Verónica! ¡Esto es un secuestro! ¡Que me fuese! No entiendo que piensas lograr con esto. ¿No es obvio? Ya la colocaré estúpida. No llegaste a tu boda. No hubo. Tan, 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 no hubo. ¿No te parece que eres tú? Me hubiera encantado ver la cara de Jesús esperando ahí paradito. Esperando como idiota en el altar la llegada de su amada alma. Ay, seguramente hay unísimo video, ¿no? No, no, no estás, ¿no? Es como sea, Verónica. Nunca vas a poder destruir el amor que pasó siente por mí. ¿Sabes qué? Yo me voy de aquí. ¡Ya no vas a ningún lado, maldita! ¡Y no me pegas, estúpida! ¿Quién pudo haberse la llevado? ¡Joder, Jesús! Hasta que entendiste, Alma. Soy la única mujer que tendrá este privilegio. Ah, es tan absurdo tu argumento que no sé ni qué contestar. ¿Desde cuándo tienes la exclusividad de embarazarte de Jesús? Desde que tuve a Valentina. Ah, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo, Verónica? ¡Ya es lo que hiciste por completo! No, 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 no estoy loca, ¿eh? Jesús es mío. ¡A mí me amó antes! Pero ahora es la mía quien ama. Y eso, Verónica, no lo vas a poder evitar de ninguna manera. Y mucho menos con esta clase de jueguitos de mujer celosa y madura. ¡Me desquiciara a nadie! ¡Suéltame! ¡La que me da mía! Primero que hiciste usar a Valentina como arma en contra de Jesús. ¿Cómo te vas a decir que lo amas y le quieres hacer daño? No tengo por qué darte explicaciones. La verdad no me interesa en lo más mínimo. Ya, por favor, Verónica. Jesús debe estar muy preocupado buscando. Necesito un teléfono para... ¡Te dije que no va a ser a ningún lado! ¿De veras quieres ir a la carne por secuestro? ¿Sabes cuántos años te van a dar por este delito? ¡Me entusiasmo! ¡Tú me quedas aquí! ¡Súntame! ¡Señora, señora! ¡Nos seguimos! ¿Cómo estás, Dominica? ¡Señora, señora! ¡Señora! ¡Ahí está! ¡Así, así, así! ¡Aaah! ¿Qué pasa? ¡Me duele mucho! ¡Veórica, me siento! ¡Caray, yo! ¡Vámonos! ¡No, no! ¡Pero es que no podemos dejar así! ¡Vámonos! ¡Oh, cómo la vamos a dejar así! ¡No la vamos a dejar, por Dios! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Vámonos! ¡Por favor, por favor! ¡Ay, Dios mío! Bueno, les quiero decir que hay una mujer tirada. Está muy mal. No, no le voy a dar mi nombre, pero tienen que venir por ella, porque puede morir. Sí, le doy la dirección. ¿Fue de Verónica? Claro.